El Parque Nacional Sumaco Napo Galera, ubicado en la región oriente de la provincia de Orellana, reconocido por ser un área protegida en el Ecuador por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, debido a su riqueza flonística y su diversidad en la flora. Todo esto se debe a la variedad de pisos altitudinales, los nichos ecológicos y hábitats que permiten la concentración de fauna tanto de los trópicos húmedos de la Amazonía como de la vertiente oriental de los Andes. El parque presenta una gran diversidad de especies de flora y fauna. Las investigaciones aún no han descubierto toda su extensión, sin embargo, lo ya descubierto demuestra que los recursos biológicos y genéticos presentes son un inmenso potencial. Los animales que podemos observar entre varios encontramos al puma, al tigrillo, al oso hormiguero, al armadillo gigante, al mono araña, al oso de anteojos, el gaño de peña y por último el guacamayo verde, por uno de los mencionados. Por esto y muchas otras cosas más, el Parque Sumaco es una reserva ecológica. Muchas gracias.